Surgen una serie de interrogantes y una serie de preguntas que aún no tienen respuesta por parte de las autoridades. Por ejemplo, no se ha dicho nada respecto a el funcionario de la Cancillería del Estado que recibió este correo que tiene clasificación de urgente y que tiene la fecha del 11 de mayo. Un correo que envía el cónsul de Bolivia en Barcelona, mediante la cual le advierte a la señora Karen Lombgarich de que había una propuesta mucho más económica, mucha más baja para poder adquirir los 170 respiradores. Y claro, uno se pregunta, ¿con el envío de Marcelo Navajas a la cárcel los bolivianos tendemos que dar vuelta la página? ¿O es que realmente, como dice la presidenta, se va a corregir con firmeza lo que se ha hecho mal? Bajo la lógica y las declaraciones de la presidenta, los bolivianos tendríamos que saber quién es el funcionario de la Cancillería que, según las declaraciones de la señora Karen Lombgarich, ocultó este correo electrónico, mediante la cual le advertía que había una cotización mucho más baja. Han pasado ya varios días y hasta ahora la Cancillería no ha dicho quién es el funcionario que recibió el correo y que lo guardó en la gaveta, fuera yo el Canciller y haya destituido a este funcionario, porque tiene clasificación de urgente. Es decir, no es un correo común y corriente, no es un correo que llega todos los días. Por ejemplo, hemos tenido acceso al manifiesto de carga de boliviana de aviación, que está igual plagado de una serie de anomalías e irregularidades. Un hecho que tendría que provocar que el gerente de Boa sea convocado a declarar. El manifiesto tiene dos puntos que tienen o deberían ser investigados por la Fiscalía. Sucede que el manifiesto de carga está listo el 10 de mayo, el domingo 10 de mayo. El avión sale el 13, el 11 de mayo supuestamente las declaraciones de Marcelo Navaja se estaba esperando la no objeción del BID. Y el 10 de mayo Boa ya tiene lista la carga, el número de pales. Pero hay otra contradicción en este manifiesto. Dice que el precio del transporte es de 14.183 dólares con 39 centavos. Entonces, si esta declaración habla de, vamos a redondear de 15.000 dólares, estamos frente a una evasión impositiva. Porque el mismo gerente de Boa dijo que el vuelo costó 230.000 dólares americanos. Sí, claro, hemos tratado de sumar o de multiplicar, digamos que estos 14.000 sea por cada equipo. Si usted multiplica 14.000, casi 15.000 por 170 sale más de un millón de dólares. Es decir, no es posible tampoco que eso vaya a cuadrar. Tuvimos también acceso a la resolución de la aduana nacional. No se hizo una declaración de importación. No se presentó tampoco la factura comercial. Vean ustedes, es la resolución administrativa 874 barra 2020. Que establece que bajo el mecanismo de envíos de socorro, se da la autorización para que los 170 respiradores vayan a ingresar al país. Otra irregularidad que hay de acuerdo a esta resolución de la aduana nacional que lleva la firma en la parte conclusiva del administrador aduana aeropuerto Virubiru, estamos hablando del señor Ann Espejo Puerta, es que esta resolución aduanera dice en su interior que los 170 respiradores deben ser entregados al Ministerio de Salud, pero no se entregaron los equipos al Ministerio de Salud. De acuerdo a la declaración de don Marcelo Navasca, el ex Ministro de Salud, quien de acuerdo a lo referido en su declaración, dice que ni la ICEN ni el Ministerio de Salud procedieron a recepcionar los equipos y menos aún a firmar el acta de recepción de conformidad que podía ser uno de los elementos mediados los cuales Bolivia vaya a devolver estos 170 respiradores. Entonces, hay una serie de interrogantes, ¿no? Vamos a volcar la página respecto a lo que ha sucedido quedándonos los bolivianos conformes con la detención de Marcelo Navasca por tres meses además en la cárcel de San Pedro o definitivamente queremos llegar al fondo del asunto. Queremos saber quiénes fueron los que estuvieron detrás de este negociado que se vio frustrado, ¿no? Son 2.2 millones que se han depositado, faltaba el otro tanto y claro, a raíz de la denuncia de los medios y de la intervención de los ciudadanos se ha imposibilitado que este negocio se vaya a consumar.